Ya que el precio de la carne aumentó, pero esta medida parece tener sospechas. Esto lo veremos a continuación. Todas las reces están yendo a Venezuela, se están yendo a México, y es semanalmente que están saliendo camionadas de reces las que están saliendo. Entonces nosotros nos vemos obligados a subirle a consumidor dos quetzales por libra. La verdad es que ya es mucho. Estamos pagando en diciembre a 9.50 la libra en canal, ahora lo estamos pagando a 11. Y lo peor de todo es que semana a semana ha tenido un ascenso a la carne. De esta manera, Seblín Pérez, propietario de una carnicería, manifiesta su preocupación por el posible desabastecimiento de este producto, lo cual ha provocado que los precios se vayan al alza desde el año pasado. Dos quetzales es el incremento que presentó durante las últimas semanas, ubicando el costo de la libra en 11 quetzales. Según vendedores, los abastecedores ya les informaron que continuará en aumento. Ellos dicen que no van a parar, ellos dicen que no van a parar, que ellos les están cobrando demasiado caro el ganado en la costa, y por eso mismo es que ellos, a la hora de hacer sus cuentas aquí con el flete, pago de rastro y todo eso, entonces ellos dicen que sí van a seguir incrementando. Propietarios se encuentran preocupados, pues los pasillos de los mercados en donde se ubican sus negocios se observan vacíos, pues los consumidores prefieren abstenerse de comprar carne de res. Las pérdidas para estos pequeños empresarios alcanzan ya el 50% del total de sus ventas. Los clientes pensarán de que uno es el que está subiendo el producto, pero en realidad nosotros nos vemos obligados a subirle por el incremento que nos viene. Me había pasado, pasaron unas circulares donde decía que estaban importando hacia Venezuela y a México, estaban comprando en cantidad al ganado, y como ahí lo pagan a mejor precio, pues entonces dicen que el abastecedor no sea abasto para pagar lo que está pagando México y el otro país, entonces ellos se ven en la obligación de subirle también al ganado. Comprando a 11 la libra, como quien dice, para estar dando el precio a 22 quetzales, pero no podemos darle ese precio al consumidor porque no tiene suficiente capacidad para pagar el precio. Entonces tenemos que dar un precio más accesible para que la gente pueda entrar al mercado, pero nosotros no aguantamos porque ya no se está comprando el mismo precio, entonces ya no estamos ganando lo mismo, no se está dando el mismo... No podemos dar otro servicio a la clientela, tenemos que... Nosotros creemos que ellos tienen un acaparamiento, porque ellos argumentan que sus cuotos son muy altos, ¿verdad? Y aprovechando la época que estamos, ellos están aprovechando para subirle. Productores de ganado vacuno aseguran que no existe desabastecimiento y que estos mantienen los precios. Sin embargo, no descartan que intermediarios o comerciantes ofrezcan a carniceros precios más altos.